Creo que para ganar no alcanza con imitar. Había que convertirse en él, encarnar el personaje. Para eso lo que tuve que hacer fue recordar esos nefastos pasos de baile. Él ya está listo para el programa donde los famosos juegan a ser famosos. Lip Sync México, estreno jueves 7 de julio a las 10, presentado por Nicky Jam. En Azteca 7 te damos de qué hablar. ¡Gracias!